El trabajo es lo importante, tenemos que empezar de cero, porque lo que queríamos siempre es que de la chacra al altar o al retablo. Dijimos, vamos a preparar unos pinceles, quiero rastros de la gente cuando entran y dejan, hay huellas de que mucha gente pasó por aquí. Me puse curioso y me fui a ver qué escribió el primer coco. Y decía, yo conocía a esta señora que luchó con una enfermedad muy difícil. Decía, gracias Dios por mi salud. En ese momento, salté de alegría internamente, me brotó, y le dije a mi hija, mirá Macarena, dice gracias por mi salud, no es un chantaje, es una gratitud, tenemos que dejarle a la gente que diga. Y así surgió esta historia del coco que involucró a miles de gente. Doscientos mil cocos hemos pegado en este retablo. Los doscientos mil cocos llevaban el nombre de una familia, la esperanza de alguien y el pedido de bendición de la gente. Creo que conseguimos hacer la obra de todos, la obra de todos los paraguayos para la venida del Papa. Ya no era la obra de un artista o de una comunidad, ya no era el retablo de Tañarandu, era el retablo de Paraguay para todos. Es que esta obra confirma lo que hace un año yo decía aquí, cada ser humano es un artista, todos somos artistas. Todos tenemos esa capacidad de crear cuando todos nos juntamos para hacer algo, algo bueno que pueda transformar, porque eso es arte. Arte es crear algo que a través de la creatividad se pueda transformar una comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!